En las noticias de hoy, criptonianos, una semana crucial para Bitcoin. ¿Por qué Ethereum no sube? ¿Deberías comprar Luna? ¿Qué pasará ahora con Terra? La SEC recibe duras críticas. JP Morgan prefiere las criptomonedas, aumenta la adopción en la República Centroafricana, y algo que podría disparar el precio de XRP. Y antes de comenzar, un agradecimiento a Qcoin, patrocinador del video de hoy. Es uno de los exchanges que más utilizamos aquí en el canal y que nos permite operar de forma segura, barata y anónima. No requiere KIC y no se detiene con sus sorteos y promociones para todos los usuarios. En esta ocasión están lanzando un nuevo conjunto de recompensas para todos aquellos que se hayan registrado, en la que puedes obtener hasta 500 USDT completamente gratis si cumples algunas tareas, y claro, si utilizas su servicio. Para todos aquellos que se hayan registrado en el exchange desde nuestro enlace, pueden acceder a esta increíble promoción. Les dejo en la descripción toda la información para que puedan participar y aprovechar todo esto. Y para aquellos que aún no se hayan registrado, en el canal tenemos un descuento especial. Tendrás 20% de descuento en todas tus futuras transacciones, y además podrás participar en todo tipo de bonos, sorteos y promociones de la plataforma. Como te contaba al inicio del video, estamos ante una semana crucial para Bitcoin. La semana pasada acumuló ya 8 velas semanales en rojo seguidas, por primera vez en toda la historia del activo. Esta semana se dispone a formar su novena vela bajista. Pero lo interesante es que de cerrar esta semana también a la baja, será la tercer vela semanal que cierra por debajo del nivel de cierre del mercado bajista del año pasado. Hay posibilidades incluso de cerrar por debajo de los mínimos de aquella época, lo que se convierte en una señal bajista muy importante. Mientras tanto el índice de miedo y codicia sigue bajísimo en 11 puntos, son los niveles más bajos que se han registrado en toda la historia del indicador. Para aquellos que aún no lo conozcan, es un índice que investiga varias métricas. El dominio del mercado, la volatilidad, las redes sociales, el volumen y todas las encuestas. Con todos estos datos, crea un número que determina el sentimiento del mercado. 0 miedo extremo, 100 codicia extrema. Según el analista Michael Van de Poop, desde que Bitcoin superó la barrera crucial de los 29.400 dólares, y si es que logra mantenerse por encima de ese soporte, cree que Bitcoin puede romper el nivel de los 30.000 y llegar a 32.800 finalmente. Recuerden, kriptonianos, como siempre que si quieren utilizar a Tani para hacer sus análisis, que además es la herramienta que usamos aquí en el canal para nuestro curso de trading, tienes el enlace en la descripción. Y aquí te dejo un video en las tarjetitas para que la conozcas a fondo. Problemas como siempre en Estados Unidos. La fundadora de la Cámara de Comercio Digital criticó a la Comisión de Bolsa y Valores por ser unos bloqueadores del desarrollo de la industria cripto. Esta cámara es un grupo de estadounidenses que defienden a las criptomonedas. Es una de las principales asociaciones comerciales que representan a la industria de los activos digitales. Citamos entonces lo dicho por Perian Boring. Está muy claro que la SEC es el principal obstáculo para que esta industria tenga progreso económico y genere un auge económico en este país que no hemos visto en décadas. ¿Cómo tenemos un ETF de futuros pero no un ETF al contado? No tiene sentido y perjudica a los inversores de una manera increíble. Desde el punto de vista de Brad Garlinghouse, el director ejecutivo de Ripple, que continúa con la demanda contra la SEC, dijo que todo el entorno regulatorio del país está entre hostil e incierto. Después de esta gran caída que experimentamos con las criptomonedas y con los mercados en general, JP Morgan considera que el precio justo de Bitcoin está 28% por encima del nivel actual. Esto implica que hay una ventaja considerable para el activo. Hoy salió una nota donde el gigante bancario dice que las criptomonedas superaron a los bienes raíces como uno de sus bienes alternativos favoritos. Todo aquello que no sea un bono o una acción, lo consideran bien alternativo. Si bien nosotros aquí en el canal valoramos el apoyo que está teniendo hacia las criptomonedas, les recuerdo que ellos no cambian de postura de que el precio correcto de Bitcoin es de 38.000 dólares. Que se lo expliquen a aquellos que compraron cerca de su máximo histórico en 69.000. Volamos hasta la República Centroafricana para ver qué está sucediendo en el país. Hay fuentes oficiales que confirman que lanzarán el primer centro legal de inversión en criptomonedas de todo el continente. El objetivo es extender la adopción de las criptomonedas a pesar de las advertencias del Fondo Monetario Internacional. La economía formal ya no es una opción, dijo el lunes el presidente. Una burocracia impenetrable nos mantiene atrapados en sistemas que no dan la oportunidad de ser competitivos. Las críticas no tardaron en llegar. Un país donde el uso de internet no es muy elevado y la electricidad es poco confiable, desconcertó a los legisladores, a los residentes y a los expertos en criptomonedas, provocando así las advertencias del FMI. Otros países piensan completamente diferente. El regulador bancario regional de África Central para la Comunidad Económica y Monetaria de seis naciones envió un recordatorio sobre su prohibición de las criptomonedas, afirmando que estaba destinada a garantizar la estabilidad financiera. Hay una pregunta que muchos nos hacemos y que hemos visto aquí en el canal. ¿Qué pasa con Ethereum? ¿Por qué no sube? Hay varias respuestas y podríamos destacar algunas rápidamente. A continuación las desarrollaremos un poco más. Hay un desmoronamiento de precios en las acciones tecnológicas, hay un menor uso de aplicaciones descentralizadas y datos de derivados bajistas. Desde hace ya 12 días vemos prácticamente el mismo movimiento en un rango muy ajustadito, de entre 1.910 y 2.150 dólares. Lo curioso es que esta oscilación fue suficiente para liquidar 495 millones de dólares en contratos de futuros desde el 13 de mayo. Gracias a DappRadar, podemos ver que la cantidad de direcciones activas en aplicaciones descentralizadas de la red Ethereum se redujo un 27% comparado con la semana anterior. Por ejemplo, Uniswap y B3 cayeron 24%, y Curve con un golpe mucho más duro, 52% menos de usuarios. Luego tenemos otro problema, la prima de futuros. Para no ponernos demasiado técnicos, lo vamos a resumir de esta manera. En un mercado saludable, la prima anualizada debería estar entre el 5 y el 12%. En estos momentos, el indicador actual marca 3%. Así que hasta que no haya una mejora en la moral, criptonianos, que potencie el uso de las Dapps y la prima de futuros recupere al menos hasta el 5%, que es la zona neutral, las probabilidades de que Ethereum pase la resistencia de 2.150 dólares parece muy baja. Georgia podría disparar el precio de XRP. No la ciudad de Estados Unidos, criptoniano. Georgia, el país costero al Mar Negro, en el límite entre Europa Oriental y Asia Occidental. Brad Garlinghouse, el jefe de Ripple, se reunió con el primer ministro de Georgia, Irak Lee Garibashvili, y el viceprimer ministro, Levan Dativashvili, durante su viaje a Davos en Suiza. La pequeña nación está aspirando a convertirse en un centro fintech, y habrían discutido con Garlinghouse la visión sobre el futuro de la blockchain y la regulación. Fue el mismo primer ministro quien le pidió abrir un centro de servicios corporativos en Georgia, explicando que el país tiene todas las condiciones de mercado favorables para el crecimiento de las criptomonedas. Señaló que su gobierno ya preparó un borrador de marco legal para regular los activos digitales. Es una ley que será discutida primero con los accionistas y luego será enviada al parlamento para ser aprobada. Tal vez no lo sabías, pero Georgia es pionera en tecnología blockchain. Fue la primer nación del mundo en integrarla en diferentes áreas de la administración pública. Por ejemplo, el registro de tierras, logrando así reducir costos de hasta un 30%. El hard fork de Terra fue aprobado, y ahora, ¿qué sigue? Mientras tanto los desarrolladores no pierden un solo minuto para echar a andar el plan. En este momento Terra 2.0 ya está corriendo en la red de pruebas. La fecha de lanzamiento a la red principal es para este mismo viernes 27 de mayo. Vendrá acompañado de un airdrop, como habían anunciado, parte del plan de reactivación que Terra y Duwon han elaborado. El activo nativo de Terra 2 será Luna, y habrá cuatro grupos elegibles para esta recompensa. Aquellos que pertenecieron al preataque de Luna y AUST, y los que pertenecieron al post-ataque de Luna y AUST. Aquellos que sean elegibles recibirán 30% en el airdrop de este viernes, y el resto durante dos años. No sé ustedes, kriptonianos, pero a mí no me da confianza esto de tener todo tan a la orden del día, sin preparación previa ni discusión suficiente sobre lo que vendrá a futuro. Máxime cuando Duwon, el fundador de Terra, ya se encuentra negociando con 5 exchanges de Corea el listamiento de Luna 2.0, como si lo único que importase para el proyecto fuera la especulación de precios con el token Luna. Máxime cuando sigue siendo investigado duramente por malversación de fondos. Máxime cuando su paradero continúa siendo desconocido, porque no fue hallado ni en sus oficinas de Singapur ni en su residencia. Desde aquí en el canal estaremos muy pendientes de lo que pase. Tal vez esta noticia sea la que está haciendo que el precio de la actual Luna se dispare y puedas especular un poco en KuCoin. Recuerda que tienes el enlace de suscripción en la descripción del video, pero en todo caso, ten mucho cuidado con lo que decidas hacer. Puedes esperar un retroceso de la reciente subida o entrar como está. Tal vez pueda valer la pena. Pero recuerda, es una apuesta muy arriesgada, y deberías usar solo el dinero que tengas dispuesto a perder. En el comentario destacado de hoy saludamos a Caminando por el Mundo. Nos dice que miedo es no comprar sabiendo que la historia siempre se repite, y que después de esta bajada vamos a ver un Bitcoin volar tan alto como las nubes. Muchísimas gracias por tu comentario Caminando por el Mundo y a todos ustedes por estar aquí viendo el video de hoy. Nos reencontramos como siempre durante todo el día en Telegram y en Discord para conversar entre todos, y por supuesto, mañana en un próximo video.